¡Qué emoción que llega a tu corazón! Ahora tú, con el pepe de la colonia ¡Doria porque me encanta! Y además, porque sentí con Doria, voy a ser un grande del básquet ¿Sabías que las pastas Doria tienen proteínas, hierro, calcio, fósforo y la energía que necesitas? ¡Qué chévere! Pastas Doria, hechas con la mejor sémula de trigo duro y toda la experiencia Doria Son el alimento rico, con todo lo que tu familia necesita para alimentarse bien Cuando piense en pastas, pida al doble ¡Chao, bambino! Tiene la seguridad de encontrar en Panamericana Todos los formularios para el pago oportuno de tus impuestos nacionales y distritales Vehículos, previa, industria, comercio, IVA, rete, fuente, declaración de renta y complementarios Certificado de ingresos y retenciones En fin, todos los formularios Ahora vaya a la fija a cualquiera de las 20 librerías y papelerías de Panamericana Y compre a tiempo los formularios para pago de impuestos Otro servicio de Panamericana ¡Iresistible! ¡Delicioso! ¡Hit divertido! ¡Quiero un sabor! ¡Húne esto! Cuando se me acaba, tengo que ir por otro Para mí un hit, es todo un hit ¡Delicioso! ¡Y avanza de ti! ¡Nuestra tele! Viernes, sábados y domingos Solo por el canal RCN ¡Nuestra tele!